Quienes están del lado Grupo Clarín de la Vida, quienes están acompañando de una manera que no se entiende demasiado como puede ocurrirle, podrían también poner mucha gente y entonces podríamos pensar la Corte tendría que fallar en función de la gente que está. Esta es una multitud maravillosa que quiere que la ley salga. Podría juntarse otra multitud pidiendo, y con el mismo número quizás, pidiendo que la ley no salga. Yo creo que la justicia tiene que estar al margen de nuestra alegría, y tiene que fallar, pero fallar en serio, y dejar esas medidas y esas decisiones que toma, siempre dejando un restricio para que levanten otra vez cabeza los que llevan tres años y medio desobedeciendo una ley, riéndose de la sociedad, con un grado de cinismo que ya es una especie de nota a subralzar del comportamiento que han tenido. Se ríen de la sociedad, se ríen de los luchadores de la ley de medios, pero han quedado al estudiarse. Se sabe el poder que tienen, y esto no era conocido antes. Algunos del medio podíamos más o menos tenerlo en cuenta, ahora lo sabe todo el mundo. Nada será igual, tampoco para ellos en el futuro, se han caído muchas carezas. Se nos termina un año que otra vez fue muy intenso, como todos estos últimos años, y vos sobre todo tuviste en los últimos años de mucha identidad y de cambio, a todos los cambió. Contanos un poco esto que le pasa a un tipo que, bueno, de golpe, como a mí, como a muchos, en el rato, como si no es. Sí, me ha sucedido, pero de todas maneras estoy muy feliz, el fútbol es para todos. Y la ley de medios son luchas y peleas que tienen 20 años, y yo siempre pensé que me iba a morir hablando por hablar, sin que esto pudiese tener cambio. El fútbol para todos es una realidad y una maravillosa metáfora de inclusión y de participación democrática de todos los que aman el fútbol, y que prácticamente es toda la población. Y la ley de medios está ahí, estamos forejeando la carta, pero me parece que viene la carta que estamos esperando, que es nada menos que el hecho de que la justicia crezca y pueda zafar de la tremenda presión que significan las corporaciones, de los intereses que hay detrás de las corporaciones, de la pertenencia que ellos tienen socialmente con todo lo que significan las corporaciones. Si ahí adentro tenemos un grito de libertad, de independencia de las corporaciones, va a ser difícil, pero también lindo participar de la reconstrucción de una sociedad que habrá perdido absolutamente la credibilidad en el periodismo, en el que antes creía, pero mucho peor todavía, en la justicia, de la que poco sabía hasta ahora y de la que mucho está conociendo en estos días. ¿Te animás a pensar para nosotros qué recomendarías, qué no recomendarías para transitar estos meses que vienen? Creo que paciencia, un discurso, jefe yo, me lo estoy diciendo a mí mismo, un discurso más acosado a la generación de expectativas. Por suerte se sacó bastante bien y esto último que ocurrió fue una demostración del inmenso poder de la corporación mediática. Se juega contra un Goliat verdaderamente impresionante, malicioso, perverso, que es capaz absolutamente de cualquier cosa. Así que por ese lado, estas horas también fueron muy instructivas. Pero debemos aprender, el gobierno también, que no hay que lanzarse con mucha rapidez a generar expectativas que después pueden chocar con el desencanto. Creo que no sucedió, pero el golpazo pudo haber sido peor. Porque ha sido muy triste comprobar que una vez...